Dale más compadre, continuamos con otro corridazo por acá con muchísimo gusto El corrido de Amado Carrillo, décima banda, ¡márquenle compadre! Amigo, él es Amado Carrillo Ahora cuentan las historias que él vivía, ¿a qué cosa del destino? La aerolínea clara es 727, que busco vole contigo Y entre cuerdo que se le venía a la mente, echarme un viaje de olvido, pero aquí sigue Carrillo Y entre cuerdo, cuando siguen las historias, y no quedo en el olvido Arrancharon fuerte mis operaciones, y del rancho nos salimos El dinero siempre atrae a los problemas, y violento nos hicimos, porque así son los carrillos Y hay testigos que supieron que en Chihuahua, respetaban al amigo ¡Y échale viejo! ¡Ay no más compadre! ¡Cultura de esta mamada dijo! ¡A qué tiempos en la sierra de Oquinaga! ¡Cuando todo comenzaba! Aprendimos que el poder está en las calles, y de pronto me miraban con mi gente bien armada Así mismo le empecé a jalar la rienda, a la gente mala paga Así como tuve mis necesidades, aprendí a gastar dinero Tuve lujos y las cosas especiales, las mujeres que más quiero, y un lavado de relleno Quiero música y todas las atenciones, a la gente que más quiero Respecimos todo hasta que nos cansamos, y compramos las naciones De doscientos a trescientos semanales, y estos hablan de millones, no son peras ni melones Y en Colombia Pablo siempre lo esperaba, en respeto a los señores ¡Claro que sí compadre! ¡Quedamos! Gracias por ver el video